Hola amigos de Tu Minuto de Salsa, tenemos un nuevo vídeo y también nueva máscara, que como veis es de color azul, la que representa la manifestación que el próximo sábado día 13 a las 13 horas se va a celebrar en Málaga, en apoyo a la familia Flores Moreno y al acoso mediático que están siendo sometidos durante años por parte de la prensa y los medios de comunicación, y que además representan a todas aquellas personas que sufren en silencio el mismo acoso o incluso de otra forma distinta y que no pueden gritar y pedir ayuda como lo están haciendo y lo vamos a hacer todos los que nos sentimos representados por este tipo de situación. Pero la noticia hoy no es en sí la manifestación, sino lo que está sucediendo con la familia Flores Moreno. Como bien sabéis la revista Lecturas, como todos los miércoles, ha sacado a la venta en el kiosco una nueva edición del capítulo Antonio David y Olga Moreno y nos cuenta en exclusiva que la familia ya vive separada, hace vidas distanciadas aunque siguen viviendo en la misma casa. Este es el artículo al que me estoy refiriendo que como veis dice así, exclusiva, él se refugia en sus hijos Antonio David y Olga vidas separadas. Una exclusiva que evidentemente remarca la intención no solamente del Boletín Oficial del Estado de Sálvame Lecturas, sino el propio programa en intentar darnos una imagen completamente destruida del matrimonio. Una noticia y una imagen esta de destrucción que Sálvame aprovechará para seguir alentando la imagen de un Antonio David roto y que además hacen culpable de esta ruptura, cuando todos sabemos que en los matrimonios no solamente el motivo es una infidelidad, sino que a veces se acaba el amor, se agota la convivencia, los caracteres no son compatibles, etcétera, etcétera, etcétera. Una revista lectura es que como estáis viendo está emperrada en acusar a Antonio David Flores como el motivo circunstancial y total de la ruptura. Así que en páginas interiores nos encontramos más detalladamente cuáles son los motivos que la revista justifica para crear esta portada de vidas separadas. Y es que como bien explica el artículo, Antonio David Flores habría pasado el fin de semana pasado con sus hijos en una comida familiar, donde evidentemente no estaría Olga Moreno, que como bien explica la revista, habría ido a Sevilla a visitar a su familia para refugiarse de los malos momentos que está pasando. Mientras que Antonio David, como ya hemos contado, estaría refugiado también en sus hijos, los tres, en una comida familiar, que como bien indica la revista, estaría dando una imagen de tranquilidad cara a los problemas que se le vienen encima. Unos problemas que como bien nos quiere remarcar la revista, estaría motivados por ese juicio que se le avecina a Antonio David por alzamiento de bienes, y donde además también nos recuerda que estaría implicada Olga Moreno. Estaría, podría, palabras que no vienen a significar que esté implicada, sino que se está investigando si ella tiene algo que ver en este asunto. Aunque creo recordar que en alguna ocasión Olga Moreno ya explicó que nada tiene que ver con los negocios de su marido. Aún así, la revista insiste en que están preocupados ambos por lo que pueda acabar sucediendo en ese juicio. Algo que evidentemente no corresponde para nada con lo que estamos viendo. Un Antonio David que hace vida normal, que incluso hace vídeos de YouTube con una presencia casi impecable, y exigiendo responsabilidades a la fábrica de la tele, como mismamente ayer explicó en su reciente creado canal de YouTube, donde ha dicho que demandará a los responsables de las falsas acusaciones, de haber repartido esos pasquines, esos folletos por toda Málaga. Pues bien, como decíamos, las cosas no parecen ir como pintan en las revistas. Por ejemplo, como estáis viendo, a Rocío Flores no le va nada mal en su empresa, en su negocio. Lo vende todo. Dice, Rocío Flores es sinónimo de éxito. Agota en horas todo lo que se pone a la venta. Cuando en la propia revista se contradicen explicando como exclusiva que hacen vidas separadas y que evidentemente no le van nada bien las cosas. No hay quien se aclare. O lo que pasa es que estamos viendo ante nuestros ojos una forma de acabar y destruir a una familia simplemente con noticias que evidentemente no se ajustan a la realidad de lo que la gente ve. Seguramente la procesión va por dentro. Cuando cierran las puertas las cosas pueden cambiar. Pero eso nadie lo sabe. Ni siquiera las revistas, ni las televisiones. Solamente lo saben ellos. Tenemos que explicar lo que vemos a través de nuestros ojos. Y esto es lo que describen ellos en la calle. Que es tranquilidad. Y es que como bien explica otro medio digital esta mañana el artículo La ridícula tesis del divorcio de Antonio David Flores y Olga Moreno. Él pasea en Málaga y ella en Sevilla. Seguramente refiriéndose al artículo a la exclusiva que la revista Lecturas ha dado esta mañana. Y es que como según nos explica esta revista y todos hemos entendido y oído ninguno de los dos ha dicho por su boquita que estuvieran separados. Los dos simplemente han sido especulaciones de unas palabras que Antonio David Flores dio en una rueda de prensa improvisada hace aproximadamente dos semanas. Donde muchos interpretaron de forma intencionada que estaban separados. Aunque realmente la intención de Antonio David Flores era explicarle a la gente que lo quisiera escuchar que son muchos, de que realmente lo que estaba pasando con él, lo que estaban haciendo muchos medios de comunicación con él era que lo estaban destruyendo. Y que efectivamente así es. Lo habían destruido. Lo habían conseguido. Y no solamente como explicó él mismo, lo habían destruido a él, sino también a su familia. Pero nunca escuchamos de su boca la palabra separación. Una situación que provocó nerviosismo dado que el mismo programa Sálvame reprochó a todos aquellos que negaban la evidencia de una separación que había sido publicada por la revista Lecturas advirtiendo que iba a callar todas esas bocas porque tenía las pruebas suficientes para demostrar que Antonio David Flores le había sido infiel a Olga Moreno. Y aquellas fotos que había prometido Jorge Javier que iban a llegar, llegaron. En forma de exclusiva. Pero nos encontramos que aquellas fotografías donde estaba una reportera de Ana Rosa Quintana haciéndole una entrevista al propio Antonio David Flores eran realmente el motivo que justificaba lecturas para la infidelidad. Algo que evidentemente no demostraba nada, sino que alentaba todavía más o manifestaba todavía más la inquina con la que se estaba tratando el tema por parte de algunos medios de comunicación que utilizaban imágenes modificadas como esta de Antonio David Flores para recalcarnos todavía más esa mala imagen que pretendían vendernos en televisión. Una situación que cambia drásticamente cuando Antonio David anuncia y empieza a utilizar su canal de YouTube. Un canal que en principio había preparado para divertirse, para hacer entrevistas y sobre todo para unirse a ese público a esa marea azul que lo ha apoyado desde siempre que lo seguirá apoyando hasta que esta injusticia termine. Este es por tanto el punto de inflexión de todo lo que se trata de Antonio David Flores. Su canal de YouTube. Un canal de YouTube que ha hecho rectificar y cambiar de actitud a la fábrica de la tele más concretamente. Que este fin de semana se ha envuelto en una polémica cuando María Patiño en su programa Socialité explicó claramente que habría pruebas contundentes de las mentiras de Antonio David Flores a la hora de explicar que él no había colgado a esos carteles. Evidentemente lo que no se esperaba la fábrica de la tele ni la propia María Patiño es que David Flores respondiera de forma directa y contundente con una demanda después de darles un ultimátum de 24 horas para que expusieran las pruebas de que todo iba a terminar en los juzgados. Algo que seguramente hará replantear, no solamente a estos medios de comunicación tanto visuales como escritos, de que antes de explicar o contar una noticia aunque evidentemente la revista lecturas hoy nos ha vuelto a sorprender con esta exclusiva que de exclusiva tiene poco. Si os ha gustado este vídeo darle like, suscribiros al canal, darle a la campanita para que tengáis notificación de mis próximos vídeos y directos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!